Yo me hice enemigo del Cofla por un peo una vez. A mí no me gustan esos peos. Esa gente que te tiene mucha confianza así, que dices... A mí no me gustan esa confianza. A mí no, conmigo no usa esa confianza. Y yo comencé a tirar... Límpiame el c*** y a tirar papel. Límpiame el c*** y a tirar papel. Yo hice una pequeña plota y no me di cuenta. Una pequeñita, como de dos libras. En su cama con ella. Y en una yo siento que en la cama, como que me ajorcan así. Y yo tiro un grito. ¿Qué es lo que es mi gente? Atrae nada, un aplausito a los tigres. Hoy estamos aquí en un video nuevo. Los tigres aquí. Saludos a los tigres que no vinieron al canal. No pasen por aquí por nómina cuando vayamos a pagar. Sí, eso es la nama de la lana aquí. Y atención al reino. Los 35 que le tocan. Claro. Los 35 mil pesos que a ustedes les tocaban. Van a darle pa' ir a su juicio, guaca. Dígase bombón y ese coro, crítofe. Crítofe, esto es hostil. No cogemos ese c***, está enfermo. Enfermo estoy yo. Tiene que hacer sacrificio. Con conjuntivitis, papá. Tiene que hacer sacrificio para... Tengo... Es que no hay excusa. Sí, no hay excusa. Loco, mira con conjuntivitis. Oye, quiero darle un par de saluditos a la gente mía del Patreon y a la gente mía del YouTube. Quiero darle un saludito a Ezequiel, el loco mío de TikTok, que me puso alante. Un par de regalos y copas. Un aplauso. Queremos un par de Ezequiel más. Sí, queremos un par de Ezequiel más. Que le manden un par de vainitos. Y los super comentarios aquí. Nada más los foques que ustedes le dejan coartos. He visto gente de ustedes, de lo que comentan aquí, en el chat de Alofoque, dejándole un par de pesos a los locos. No va a dejar nada. Dice 20. Y yo, hey. ¿Qué es lo que? Miriam, ¿y qué esto se ha ido, Miriam? ¿Qué es una equivocación? Somos nosotros que estamos en ollas. Lo foca tiene un par de pesos. Compró un penjao. ¿En cuánto fue? ¿Qué tú dijiste? ¿Dos millones de dólares? Y yo no es que yo quiero que le dejen... Él es de nosotros, tú sabes. Lo foca es de nosotros. Pues no le manden cuartos a él, mándenlo a nosotros. Sí, motívense con uno también. Este tiene una olla que lo está llevando el diablo. Yo tengo una deuda. Sí. Super comentarios para que sin juicio también vos dos. No, no. Vamos a hacer algo más especial. Vamos a regalarle un sonata entre todos. Claro que sí. Porque él no puede... Para que él sea tacita. Claro, y así el tasea. Entonces, un saludito para Ezequiel, ya lo dije. Jen. Azabache. Alejandra. Crito, fue ese pajarote. 990 también. 990. Está activo ahora mismo en el chat. Sí. El de Patreon está duro. Suscríbanse al Patreon si te quieren saber de lo que estamos hablando. Que hay mucha gente que queda en el aire porque no sabe. Raisa, Raisa también. Glaceila, mándalo por lo che. Sí, yo lo dije. Fabi Class también. La gente de nosotros. Tarrina también. Serina. Gia Anthony. Chaló. Y ya ustedes saben. Hay más saludos para ustedes después. Ya, ya. No cuenten conmigo. Saúl. Lo tiene rabo chido. Oye, Kofla. Kofla, que se fue para Nueva York. Kofla, que nos mandó los primeros 50. Ey, nos mandó los... 50 fue que nos mandó. O mal fue que nos puso 50 más. 50. 50. ¡Cinco gente! ¡Cinco gente! La primera vez que pasa por el White Junior Kofla. Y así. Gia Anthony. Gia Anthony. Kofla. Y lo de loco. Gia Anthony, ¿qué es lo que hay? Día 5. Entonces, hoy tenemos vivencias, caso de la vida real. Acompáñame. Sin juicio. En el gimnasio. A usted le pasó en un sitio público, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me le pasó a usted en el gimnasio? Ay, mi hijo. Eso va para los recogines. ¿Por qué? Compáñame, pues tú no sabes que yo freno al estudio a buscar el componente mío para ir para el gimnasio. Yo siempre busco a Yera. Yera. A Monde. Y arranco, compáñame. Pues yo de frente allá al estudio, yo piso una pequeña plota. Y no me di cuenta. ¿De perro? De perro, loco. Entonces, una pequeñita. Como de 2 libras. Pero no me di cuenta, loco. Y tú sabes que las bands abajo tienen como muchos huecos. Como si fuera un huacai de huevo. Ay, mío. Eso estaba, era, mira. Fuleteado. ¿El gimnasio? No, cuando yo llego allá. Cuando yo llego allá, saludo. Y estoy ahí, saludo a Montri. Montri está dando al pecho. Y dice una tipa, el diablo, ¿quién es que está en el baño? Aquí hay un bajo de vasita. Y yo, ya. Me está dando a mí sí también. Ya tú estás dando. Porque a mí no me está dando bien porque yo estoy parado. Pero en una, yo voy y saludo a Montri, le está dando al pecho. Y está Montri al lado mío. Que no puede ni subir la pesa. Y diablo, ¿y qué bajó así, crees? Y cuando yo, yo decía, hay un bajo de pinga. Pero yo, es que estoy coitado, soy yo. Y no me he dado cuenta. Y yo hice Montri, revísenme, porque el bajo llegó ahora. Y ayer así, no soy yo. Y cuando yo, yo así, ¿saben qué vio? Digo yo, diablo, fui yo, mano. Dice el loco, dice, oye, ahí adelante, una yebita. Pa' que tú, ráscate, ráscate, ráscate. Pero que allá también, en gimnasio, tiene como una grama sintética. Ah, ok, ok. Y yo dejé el pila de miel. Yo, tú vienes que sacar tu inmundo. Oye, esa mujer estaba, yo con una vergüenza, Johnny, ahí adelante. Yo tuve que irme, loco, era vergüenza. Entonces, oye lo bonito, yo voy a mi casa y me cajo, me quito los tenis y ya, y vuelvo para atrás. Cuando vuelvo para atrás, salta el loco, el entrenador. Míralo aquí, que se cagó. Dándole a 300 en primer día. Y todo el mundo, oye, curándose conmigo. Y yo no aguantaba, loco, yo tuve que irme, loco. Las fotos suyas entradas. Mira, muchacho, un bajo así. Cagado. Son la democrata. Ya. Tuvieron que sacar tu inmundo y limpiar y echar avientador. Yo regué, yo regué eso. Ya te usaba en gimnasio, entonces. Dale. ¿Tú sabes qué? Otra vergüenza pública, pública. Que no fue pública, pero si llegó a mis oídos, créeme que lo es. Porque, yo lo voy a decir para adelante, de una vez. Es una vergüenza pública. Omar vino de Estados Unidos. O sea, cuando Omar vino de Estados Unidos, a veces, depende. Si él estaba soltero, él viene con un de, ¿tú sabes? De de todos. De 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 longaniza. De de todos. Tú sabes, y esa vez, Omar vino de Estados Unidos soltero. Y lo que quiere es, ya tú sabes. Involucra una loquita. Tú sabes, para que se lo dejan loco. Y yo me quedo abajo, tú sabes, siendo un par de diablura. Pero no tanto así, tú sabes. Yo soy más sano, más tranquilo. Cuando él baja de allá arriba, que él termina de hacer lo que él estaba haciendo. Y él me dice, bueno, manito, esa tipa se me tiró un peo arriba. Y yo, Omar, inexperiencia total. Tú no sabes lo que es eso. Omar era medio, tú sabes, manganzón, sonso. Y yo, esos son los peos vaginales. Que cuando una chica, tú me entiendes, coge aire. Suena un... ¿Entiendes? Y tú crees que es un peo. Y dice, ok. Omar, ¿cuándose conmigo? Ok. ¿Y esos giren a mi puta? ¿Y esos giren a mi puta? ¿Y esos giren a mi puta? ¿Y esos giren a mi puta eso? Porque ese fue por c***, dijo él. Ya. Dije que la loquita. ¿Y qué tú hiciste? Me dijo, no, seguí dándole para allá. Con el abanico entré. Se le cagó a la ñeña, se le cagó. Guaca, ¿alguna vergüenza suya o ajena que usted que... Hicimos la de... ¿Te te acuerdas el loco? El cagón de la discoteca. ¿Esa le hicimos? Sí. Una vez cojo yo para la capital, para un juego de pelota con cojo. No, porque nosotros éramos deportistas y nos gustaba la pelota. Y ahí en Ibarrio, si hay más un coro, tú sabes de que... Viaje gratis para la capital. Y nos enganchamos con Frillón, muchachos. Cogemos nosotros para la capital y llegamos nosotros allá a la capital. Oye, sin boletas, porque el loco, Willy, tú sabes, Willy, nos dio ofrecer una boleta y cuando llegamos allá, oye, no había boletas para nosotros. Pero era para entrar, ¿qué? Para entrar el play. Pero boletas para entrar el play, ¿cómo? Para ver juegos, porque era un juego del IC. Ajá. Y en esos tiempos ellos estaban como en tigria. Ok. ¿Ya recuerda? Les hermano, una guagua. Ajá, ajá. Muchachos, y nos ha dado Willy a nosotros una boleta de parco. Dice, véndanla en el de parco. Juan, hallamos uno y la vendimos y compramos parco y nos fuimos para Grado. Me recuerdo yo, nos dieron como mil y pico por esa boleta y nosotros en Grada pagamos cien pesos y entramos, éramos como siete. Y entramos para allá. Y ya cuando nosotros entramos para allá, está eso encendido así, ya nosotros no tenemos identificado que somos campesinos porque hablamos con la isla. Claro. Y están esa gente en cura con uno. Y yo, que me gusta dar pila, estoy en cura con ellos también, Juan. Y en una, me siento yo en un tramo así. Me siento yo en un tramo así, pa' que estoy, me siento y estoy yo tripeando con ellos y Kofla viene de Corita a curarse con ellos y se sienta pa' atrás de mí, al lado de mí y parece que ahí se va a caer y me hace así, ¿verdad? Ay, 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 pa' que fue eso, oye. Nosotros bajamos en el estadio entero dando vueltas pa' abajo. Y ahí estaban esa gente, oye, eso es cura y cura y cura y cura. Y usted te ha golpeado. Oye, a golpeado, oye, está también de allá pa' acá. Bajamos nosotros en una guagua, ganábamos, los gigantes ganábamos allá. Bajamos nosotros celebrando en la guagua y guá, guá. ¿Qué pasa? Que ellos vendían una trompetita que eran chiquita, así. Que suena durísimo. En la pieza con el tica acumulaban como saliva. Y cuando tú asoplabas así, salía esa vaina. Y vengo yo de allá pa' acá, hay una mujer, una mujer, el lado mío y yo. Y hay un loco ahí adelante que le dicen el chino. Y el chino se va a vivir. Yo pienso. Lloviendo estaba. ¿Qué es lloviendo? Porque la ventana está abierta. Y el chino, cada vez que le damos, el relleno le va a patrán. La mujer que está ahí lado. Amiguito, tiene la ventana que está lloviendo. Le dice la mujer, espérate. Y ahí nos la cierra. Y en una leche así. Y la mujer vio que era ahí que estaba aquí. Ya está salido. Oye, le ha quedado la coine. Nosotros llegamos aquí a Macorre con un bajo a boca en el cuerpo. Yo nunca había sentido eso bajo a boca en el cuerpo. Aprende de esa, niño. Una nueva, bye. Roca, usted también. Yo quiero saber de alguna experiencia, una vergüenza pública que usted haya pasado. Una experiencia. Una experiencia que yo estuve y la viví con Cofla, viejo. Cofla, Jesús. Cofla está en todo. Viejo, pues, a mí antes para mi cumpleaños me llevaban para Rizoli y vaina así. Y yo me llevaba al Cofla. Que en el último Rizoli, Cofla le ha dado para la bebida. Bebe, 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 bebe. Es peligroso, bebe. Sí. Él tiene como una condición extraña. Es un hombre que muere. Es que él no asimila mucho el alcohol. Pero él para allá no le pasó eso. A las seis de la mañana. Y yo estaba mojando de rumbo. Y dice Cofla. Por seguir viviendo. Yo estoy malísimo. No es para dañar. No es para dañar. No es para dañar. No es para dañar. Ah, pues, ¿se puede? ¿A beber solo? A beber solo. Y dos vasos seis veces. Ah, de allá fue que te vinieron. Dicen que se vivieron treinta y dos vasos en vez. Oye. Y cuando me levanto yo, al otro día, me levanta el hombre. El superintendente de bancos. El m******o se catiende a uno. Brum, 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 brum. Ese mismo. Disculpe, señor. Usted de casualidad es familiar del señor Giancarlos. Yo, sí, sí, ¿qué pasó con él? Él está un poco tomado allá en el lobby para que vaya. Mani, cuando lo veo yo para el lobby, el copla así viene a ver. En cuera, en pelota, sin cabello. ¿Aquí así? Sin cabello y sin... No, no. Así, hermano. No. Como yo lo trajo a Aymundo. Y cuando yo llegué al copla, ahí se me da el pie y está. Oye, manito, guau, loco. Loco, bebí mucho, loco. Y de repente se queda así, así. Oh, s**t. ¿Y qué fue? Me cagé. No, porque ese otro, el que sale a beber con copla, el que sale a beber con copla, tiene que caer un pan. Claro, se te caga ahí mismo, el copla. El copla te da una cagada, muchacho, que tú no te imaginas. ¡Oh! El copla se te da una cagada, para que tú tengas una idea. Que no es cualquier cagada. El copla no es vicioso. Oye, sube mucho que va de mierda cuando huele. No, no, no. Sí. Mira, para que tú tengas una idea, si era mucha mierda, yo tuve que llamar a los de lobby al cuarto. Y ella llenó la habitación de mierda. Ya te sabe. Ya, yo creo que allá hay un par de fotos. Esa mía de copla que quiere. ¿Ustedes recuerdan esos cinco peos donde hay bebé? Esa es sucia. Esa es sucia. Yo me hice enemigo del copla por un peo una vez. Yo duré dos meses sin ir a la casa del copla por un peo que él me tiró. Porque es que a mí no me gustan esos. A mí no me gustan esos peos. Esa gente que te tiene mucha confianza así. A mí no me gustan esa confianza. A mí no, conmigo no usa esa confianza. Y no tenía para ningún lado para dónde ir. Y no pasé por donde el copla. Me pasaba todo eso de aburrido. Pero sin ir para donde ir. Y donde quiera que yo llegaba, los regaba eso. Oye, explíquese. Tú no eres una persona chismosa, pero lo decías. Yo no soy chismosa. ¿Tú le llegaste? Pero yo donde llegaba. Y claro, que chónica es raro tú. Para acá, para los rieles. Tú sabes. Y yo, no, es que el copla es saqueroso. A mí me le tiró un peo ahí como que yo soy loco. Un día me salió un peo a mí haciendo unas evitas. Un día me salió un peo a mí haciendo unas evitas. ¿Dale? Y yo llenaba. Ese era mi amor y prohibido. Ese era, ya tú sabes. Y yo estoy así. Estamos en cuenta y mal. Y en una hago yo así, loco, sin querer. Diablo, loco. Y todo el mundo muy terriza, menos yo. Y ella me dice así. Ay, perdón. Y oye, a mí se me cayó la cara, loco. Porque ella estaba ahí frente mío así, loco. A mí se me cayó la cara, loco. Y yo, oye, yo estaba tan enamorado de ella que yo me sentí tan incómodo que yo arranqué, loco, de una así. Yo la vi a ella muy terriza, que no aguantaba, loco. A limpiar, yo lo voy a hacer. Y la prima. Y yo dije, diablo, me voy de aquí, loco. Déjame limpiar. Y doblé en un porado. Yo creo que yo no pasaba así de que vergüenza. Así, con chicas, todo. No, yo fui con una amiga mía que pasó. Esto no fue una vergüenza, pero fue algo raro. Tú sabes que yo tengo muchas amistades femeninas. Y una de esas, no, tú sabes que son amigas mías. Y una de esas amigas me invitó pa' su casa. Hicimos coro, pa, pa, pa. Y llegó la hora de hoy, mira, tarde. Y me dice, ya, guaca, no te vayas, que no somos amigos. ¿Qué es lo mismo? No, ya. Demócrame tu amistad. No, es lo mismo. Ya esas mujeres ya pa' mí son como hombres. Igual como que tú y yo estemos haciendo coro y yo sale. No, es mentira. No, es mentira. No, es mentira. Lo mismo. No, es mentira. Oye, cuando mandigo. No. Si yo yo sé tener un c***, tú tomas lo c*** fácilmente. Yo sé que eso. Ay, amiga. No, ya cuando son amigas mías. Ay, amiga, fue que se rebaló. No, y si toca. No. Le picho un mulo. No, yo, la amiga mía sabe que eso hace. Le picho un mulo. No, tiene culo. No, tiene culo, tiene culo ahí. Eres de la pichada. No, 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 no. Sí, pero que tiene culo. ¿Por qué va a caerlo? A ver, a ver. Oye. Toto, sí, viejo. Eh, 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 eh. Y estoy yo durmiendo en su cama con ella y en una yo siento que en la cama como que me ajoican así y yo tiro un grito. Y ella se levanta y cuando miro para atrás, viejo, ahí no vio de ella. ¿Qué? No te haga, mi madre. No, viejo. ¡No te haga! Ay, qué bobo. Oye, ese tipo pensaba de que yo le estaba dando. Y yo, muchacho, ay, diablo, tú también tú no estás durmiendo con ropa. Y la tipa explicándole. Que ese guaca, tú sabes, que yo te digo. Oye, ese tipo me iba a matar en mi ejería. ¿Y hasta qué punto uno puede llegar a ser tan amigo de una persona, sexo opuesto, que tú puedas dormir en la misma cama con ella y no se lo metas? Si no me di en confianza. O sea, si me dijeron te quiero como amigo, ya la quiero como una amiga. Ok. Sí, pero hay mujeres que le dicen así a uno y pues dentro, diablo, deja ver hasta dónde llega, hasta dónde llega. Sí. ¿Paprobarte, paprobarte? A mí me lo han dicho. ¿Qué es lo que te has dicho? Tú sabes que tú y yo somos amigos y yo sigo insistiendo, insistiendo. A ver. No, era pa' ver hasta dónde tú llegabas. Cuando él me llama pa' atrás, seguímonito. ¿Alguna experiencia extraña, vergüenza pública? Oye, Johnny. Vergüenza pública, pública porque la voy a decir. Porque en verdad fue privada. Ok, ok. Yo, igual que andaba en esos chidiques de fanáticos de pelota y vaina, tú sabes, uh, pan, pan, juguetos tigres. Y yo agarrao, cuando yo iba en Cotuí, hacían viajes para Santo Domingo, pero era de fin de semana, a jugar pelota. Entonces. Tú era deportito también. Exacto. Tú llegabas los viernes, los viernes no se jugaba. Y tú llegabas los viernes en la tarde, los viernes no se jugaba. Entonces ahí lo que hacían los viernes eran para repartir la casa donde tú te ibas a quedar. Ah, ok. Los mismos chamaquitos. ¿Qué es lo que es? Fuma. ¿Qué es lo que es? Ven acá. Tú, un ejemplo. Uno siempre con tigreaje buscaba de... Ya, los que tienen guantes nuevos, vainas, zapatillas, se ve bacano. ¿Tú me entiendes? Porque ellos realmente iban ready para jugar. Ok, tú querías quedarte en la casa los chamaquitos que tenían guantes y zapatillas ready. Adiós, yo soy un tipo mañoso para comer, Jordi. Jordi, yo no como cebolla. En la casa hay un pobre. Es lo que tú encuentras a la doce. Se coge cebolla. ¿Tú me entiendes? En la casa hay un riquito. Junior, ¿qué tú quieres comer hoy? Ay, ay, ay. ¿Tú ves? Y ahí venías tú, tomas los cueritos para atrás. ¿Y tú comés? Chuleta, chuleta, chuleta. Yo no como grano. Chuleta, pollo frito, quizá o no. Tú sabes, tú lo miras con ese chi. Y nada, algo pasando domingo. Pan, el viernes me quedo en una casa muy heavy. El sábado es día de juego. Ok. Literalmente a día entero. Literalmente a día entero. Jugamos en la mañana. Nos vamos a las doce para la casa de los chamaquitos. A las dos volvemos. O si no, a veces jugábamos hasta las cuatro. En fin, fue que ese día, cuando terminamos de jugar ya, nos vamos para la casa. Ok. Pan, llego yo a la casa. A mí me tocó un chamaquito bacano. Tengo una casa, una casita heavy. La familia del chamaquito fue que te tocó bacana. Exacto. La familia del chamaquito me tocó bacana. Pan, el chamaquito fue un playstation y de todo. Y así calado, tú sabes. Así calado, siempre en la calle. Oye, y cuando agarro, ¿qué pasa? Pues nada, yo llego, yo soy como los patos, como y cago ahí mismo. Ya cuando estoy llegando allá, fumé la vaina a la casa, me estoy como cagando. Antes de comer, tú es inmundo, tú es inmundo, ya tú sabes. Entonces lo que hay es la casa de dos plantas y tiene un baño así, como en la casa de este, en la calera. Que chécate y come dos. Ay, muchachos, yo me he sentado hoy a cagar. No, desde que llegué fue un cagán. Y yo he comenzado a tirar, limpiame el culo y a tirar papel. Limpiame el culo y a tirar papel. Si quita que salía, o sea, huele de uno, dos, viene dos, viene otro. No, y que yo soy de la gente. Gato, un rollo. Ah, pero era un hamburguesa que tú estabas haciendo. Tú lo hacías en una cala. Una cala y el mago. Yo me imagino como él puso ese toilet. Un rollo entero. Entonces yo, por ejemplo, yo soy de la gente que yo me envuelvo el papel heavy, una cantidad de papel heavy, porque me da vaina cagar, me lo dejo. Entonces envuelvo la vaina heavy, me limpio yo una sola vez, me limpio y pam. Pues, hum, me limpio y pam. Hasta que no te cristales. Hasta que ya salga uno que esté clean y ya. Y ese yo vuelvo y lo enrollo en el papel de mayo. Exacto. Es el. Por el guardalodo lo son. Diablo, loco. Está muy lavo. ¿Te imaginas? Vamos a abusar de la familia. Claro, y hay que ahorrar. Oye, Jordi. Sí, y yo agarré a la muchachita de esa mierda con el papel. Ahí mismo junto. Y cuando le doy yo aflojar ese baño. Va bajito ese. Capable y baño. Ya tú sabes. Se botó toda esa mierda. Y nada, me quedo yo ahí un rato. Espero que caiga el inodoro. Y vuelvo y le doy. Y me lo doy. Buah. Así es que está bajando. Así es que está sonando la vaina. Despacito. Y digo yo, ¿y la creta, loco? Tú sabes, casa ajena con esta vergüenza. Y eso fue. Y ese baño, mira. A ver, Dios, no lo hago por sí solo. He agarrado yo. He agarrado yo una vaina. Una. Tú sabes la mierda esa. La vaina que tiene la goma. A traer el inodoro. Lo he agarrado ahí, muchachos. Y cuando lo agarró yo. Y no, nada. Muchachos. En una, como cuando te tapó, subió un mojocito. Un tururu. Ahí, tú sabes lo que es peor. Y todavía ahí fui yo. Entonces, a sacudir la vaina esa en el abamano ahí. Cam, cam. Y el mojocito en el abamano. Te diabo, bro. Te diabo. Pero fue un reguero. Oye. Un reguetón que hizo. Pero tú hiciste nada bien. Nada bien. Pero eso fue como. Lo que tú no hiciste en tu casa lo fuiste a hacer una ajena. Ya tú sabes. Y lo lindo del caso, entonces. Que entra el chamaquito y dice. ¿Y qué tú haces? Mami, me la ve. Ya tú sabes. Ahí fue la mamá a ver la vaina ahí. Esa película. Yo con esa cara de vergüenza. Dice ya. ¿Tú cagaste en el abamano fue niño? No, no. Entonces son gente como muy educada. Son gente muy educada. Cristiano, cristiano. Gente muy educada. Y la mujer, tú sabes. Con la cara media urbana. Pero me dijo con actitud. No, men, de eso sí que yo lo hago. Ya tú sabes. Muy bien. Trabajas ya. Ya que no. Y si tú heriabas. Seguramente cuando yo me fui. Le digo a Dios. Tú me traes a ese para cada otra vez. Vamos a tener problemas. Es que yo te voy a decir una cosa. Si tú tuvieras un hijo, Saúl. ¿Tú dejarías que él asista a un evento así? Que duerma para allá. Para una casa de una gente. No, yo lo hago ahí. Si le gusta tanto la pelota. Ya tiene que estar en una edad. De que él. De que él. O sea, de que él esté grande ya. Que haya una posibilidad. ¿Cómo es que él más o menos? De que pueda llegar a la grande liga. Que tú querías dicho. No, que él más o menos se defienda. Porque no era un mascote. Pero imagínate. Uno está ahí para darle gusto. Lo va a hacer. Pero lo que hago es. Que le hago como le hacían algunos papás. Los riquitos. De la liga de nosotros. Que le daban a el manager. Para que pagaran hostalitos. Ok. Ah, pues si. No hay más posibilidades. Eso lo ustedes lo han arrancado. Yo creo que está bueno. Ya ustedes saben mi gente. Vamos ahora nosotros. Es un episodio exclusivo para Patreon. Si ustedes quieren seguir curándose. Tengo una historia. Yo tengo una historia también. Que la voy a dar para el Patreon. Posiblemente a esa. Así que. Delen. Son 6 dólares. Si te quieres suscribir al Patreon. Y ver contenido. Ahí hay como. Como. Como 60 videos. Que ustedes no han visto. Sí. No, pues vamos a quedarnos aquí mismo. Inclusivo del Patreon. Sí. Vamos a quedarnos aquí mismo. Le damos un Patreon. No, pues vamos a quedarnos aquí mismo. Entonces, ¿cómo tú lograrías, Huaca, no caer en la prensa o salir de la prensa y ya tú caes? Mira cuál es el problema, amigo. Que yo, todas las mujeres, si no me meto en ella, la meto yo al prensa o al pro prensa. El pa' mensa es lo mismo. Pa' huaca, el prensa, el pro prensa. Mira cuál es el problema. Cuando ellas empiezan a decirte manito. Ay, sí. Manito. Loco, loco. Loco, mi loco. Loco, mira, loco. Cuando empiezan a pedirte el favor y tú se lo haces. Y en vez de decirte gracias, mamón, te dice, ay, gracias, manito. No, yo te perdí tiempo. Ya ahí tú estás entrando ya. Saludos para Roca. De lleno. No, Roca también entra en Toba. Sí, en Toba. No, Roca también entra en Toba. ¡Atención, Toba! Chau.